Breves delegacionales La delegación Cuauhtémoc informó que como parte del operativo relámpago que se llevó a cabo la semana pasada, fueron remitidas al Corralón 626 motos, con lo que se ha llegado a una cifra de casi 7.000 vehículos de este tipo, trasladados por diversas faltas. Durante la sesión del Gabinete de Seguridad Pública en Cuauhtémoc, el encargado de la zona centro de la policía de proximidad, Héctor Miguel Basurto, explicó que este transporte se utiliza para delinquir en las 33 colonias de la demarcación y explicó que durante las inspecciones han decomisado armas y droga. La delegación Miguel Hidalgo otorgó la solicitud de permiso a la empresa gastronómica Puyol S.A. de C.B. para la operación de un restaurante en la zona de Polanco. A través de un comunicado, el gobierno delegacional informa que dicha decisión ocurre tras revisar exhaustivamente el expediente, y lo otorga debido a que el inmueble, ubicado en Tennyson 133, Colonia Polanco, cuenta con derechos preexistentes reconocidos por Zona Especial de Desarrollo Controlado SEDEC en 1992. Ante tal decisión, la empresa conserva el uso de suelo que le fue otorgado para servicios, en donde se incluía el giro de restaurantes con venta de bebidas alcohólicas. Será en septiembre cuando abra sus puertas la Universidad de la Delegación Gustavo Amadero, la cual, según el delegado Víctor Hugo Lobo, no será patito como las de Morena. Durante su comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expuso que este centro de estudios sí contará con el registro de validez oficial para no engañar a los estudiantes. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.